vamos a realzar el sabor de un arroz de marisco haciendo un caldo una reducción sacado de las cabezas de las gambas cogemos las cabezas enteras de las gambas que vayamos a utilizar en un arroz y las llevamos a una pérola a media temperatura con un poquito de aceite y sal añadimos un par de cucharas de majada aceite ajo perejil sal y limón la salsa meri que la tenéis en la descripción del vídeo un poquito de pimienta negra molida unas vueltas que tome calor y le añadimos un chorro de brand y a continuación quemamos el alcohol a eso se le llama flambear es la manera con que se carameliza con azúcares naturales y aparece en el conjunto un sabor ahumado y es muy apropiado en los condimentos con marisco además que deja el sabor del licor una vez hecha la preparación vamos a machacar las cabezas de las gambas con la idea de esparcir la carne y el jugo que tienen en la cabeza y se irá formando un caldo líquido pero espeso al que vamos a añadir en este caso con estas cantidades de gambas un par de tazas de caldo de pescado luego vamos a mezclar el conjunto y subiremos un poco más el fuego manteniéndolo unos minutos hasta que se reduzca el caldo a la mitad más o menos después lo apartamos del fuego y lo dejamos reposar lo siguiente es sacar las cabezas de las gambas machacadas y dejando que escurra el caldo que todavía tienen en la cabeza en la perola y hemos conseguido un caldo reducción de cabeza de gamba fantástico y cómo se utiliza este concentrado pues muy fácil luego de hacer el sofrito y añadir el arroz echamos una taza de ese concentrado de gambas hervimos un par de minutos el arroz y luego ya podemos echar el caldo de pescado habitual suscribiros y vendrán más recetas todas las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y hablamos que nos vemos en el próximo video